Estos niños son los encargados de ponerle color y creatividad a los senderos peatonales ubicados en cercanías a algunas instituciones educativas. El objetivo de esta iniciativa, liderada por Save the Children en conjunto con el gobierno local, es que los menores a través del juego realicen el recorrido de este circuito de 400 metros que iniciarán este punto e irán hasta el Coliseo Argelino Durán Quintero. Y tiene como objetivo, digamos, que los niños, que la niñez de las instituciones, vean como un entorno agradable. Cuando lleguen a la institución vean que hay cosas bonitas por ver, que vean las imágenes, los dibujos, y que a ellos eso les motive para que vayan a la institución, vayan a clases. Creo que el objetivo primordial de la estrategia es que los niños sean los protagonistas. Ellos son los que se encargan de pintar, nos piden, profe, que quiero pintar, que quiero, sé qué. Por lo mismo, porque el objetivo, la idea principal es que ellos sean los protagonistas de esta gran obra que estamos haciendo. Nosotros este recorrido lo vamos a realizar desde el colegio La Presentación. Tomamos Colegio Agustina Ferro, La Industrial, y terminamos en el Coliseo Argelino Durán Quintero. Este recorrido son de habilidades motrices para que los niños desarrollen sus habilidades motrices. Hablamos de direccionalidad, de derecha, izquierda, atrás, adelante, donde los niños en cualquier momento, sus padres de familia o los mismos adultos, vean este recorrido y lo hagan, para que volvamos nuevamente a cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, y los niños poder disfrutar de este espacio de recreación que está brindando la administración municipal en este sector. En estos espacios estarán plasmados diferentes figuras, juegos, y en el Coliseo Argelino Durán Quintero se culminará con un mural diseñado por los niños. También para que los niños aporten su colorido, aporten su iniciativa, y poder nosotros dejar que dejen plasmado aquí en este sendero toda la creatividad que nosotros podamos hacer como personas. Como personas, la idea es que participen acá, ustedes pueden ver el recorrido bastante colorido, bastante agradable. Save the Children recorre varios corregimientos y municipios con esta misma estrategia, que los menores sean los protagonistas y encargados de plasmar sus dibujos en murales o espacios peatonales, como se hace en esta oportunidad. La estrategia se realiza en todo el norte de Santander, es una estrategia que estamos implementando durante esta semana. Hemos trabajado en los municipios de La Playa, hemos trabajado, ayer estuvimos en el corregimiento de La Ermita, y mañana vamos para el municipio de Ábrego, y hoy estamos acá en el municipio de Ocaña. Busca, pues, vincular, vincular la niñez a todos estos procesos, procesos de participación con los niños, que es súper importante en el tema público también, pero ese es el objetivo, la participación de ellos como tal. Estrategia que busca la integración y aprovechamiento del tiempo libre de adultos y niños.